Hola que tal compañeros gamers de youtube, vamos a continuar con el pantano sirena, este va a ser el video numero 6 si no me equivoco y les voy a mostrar como pasar esta parte, estuve buscando unos clavos, esperaba encontrar algo así pero nada que ver era mucho mas simple y estaba mas a la vista y yo no me daba cuenta, que es esto, una cerca de piedra, esta parte se ha caído hey, esto podría funcionar, has obtenido una estaca de piedra asi que ahora si tenemos todos los materiales para poder bajar por la chimenea vamos a usarlo, mmm, el martillo sobre esta estaca debajo, luego atar la cuerda, si, se ve bien entrar, obviamente que tenemos que entrar, si no, para que hicimos tanto quilombo es medio absurdo tener la opción si entramos o no y vamos a juntar este mapa, hay algo en la mesa has obtenido una especie de mapa y ya se viene uno de los finales, vamos a ver como serian los dos finales, creo que vamos a tener las opciones que, que? hay algo ahí oh, mierda, no, debo salir de aquí bueno, en realidad de sonido no pasa nada podemos recorrer toda la habitación sin ningún tipo de problema pero no encontramos nada, así que no nos queda otra que salir ah, la linterna y ahí se viene la sirenita que, como verán, engordó un poco estuvo, luego de tanto tiempo sin hacer películas se dejó estar un poco, se ve y esta es la parte más terrorífica del juego vemos el ojo el pelo largo como los típicos fantasmas de las películas japonesas como esa tal Sobaco no sé si se acuerdan o era Sadako no, me parece que era Sobaco bueno, ese es otro personaje de terror es muy repetitivo en las películas japonesas en cuanto a los fantasmas son todos iguales y no tienen pelo largo tapándole un poco la cara y un ojo medio grandote no puede ser un fantasma allá así que bueno vamos a pasar esta parte ¿qué? ¿qué pasó? ya no podemos juntar la linterna solo podemos salir está iluminándose significa que me dormí hasta la mañana ¿qué mierda? ¿no fue un sueño? ¿o sí? no, yo diría que no ¿y...? ¡Seitaro! Trin, ¿a dónde te fuiste? oh, encontré una especie de habitación secreta estaba buscando por aquí ¿algún avance de tu parte? no, nada oh, bueno encontré una especie de mapa pero no lo entiendo no puedo entender las direcciones en absolutos el absoluto ¿quieres ver? seitaro ¿qué pasa? seitaro ¿qué estás haciendo? suéltame seitaro ¿qué sucede? estás temblando tengo miedo ¿hmm? luego de lo que le pasó a Yuka y que Yuta se volviera loco no sé qué hacer tan solo me alegro de que estés a salvo ¿seitaro? por favor quédate a mi lado hoy odio estar solo no quiero estar lejos tuyo bueno en esta opción era uno de los finales en realidad pensaba grabarlo después de salir de la chimenea y me olvidé lo pasé por alto pero la opción es esta si aceptamos que lo único que yo hice anteriormente puse a aceptar porque me pareció bastante lógico bastante comprensible que tuviera miedo y que quisiera que lo acompañemos y que estemos con él cuando nos damos vuelta nos da un bastonazo un palazo o lo que sea por la cabeza y después nos muestra una imagen que la está ahogando a Rin en la bañera que está en la mansión principal y así termina el juego no tiene ningún mensaje más no tiene letras no tiene nada solamente luego de ver esa escena ya se termina y vamos a la pantalla de título así que en esta ocasión voy a poner rechazar como si pudiera con un tipo desagradable como tú tú estás estás actuando muy raro ¿qué hay con esa mierda que estás escupiendo? no me digas que justo como Yuta ven aquí no no te acerques a mí eres una chica tan estúpida tiene un hacha te dije que vengas conmigo ninguna mujer va a contestarme así aléjate ahora si tenemos que escapar si tenemos que escapar no sé hacia dónde ir no tengo ni idea qué hacer bueno lo puedo llegar a grabar vamos a sobreescribir pero la partida número 6 por las dudas que me termine matando como les decía no tengo ni idea qué puedo hacer si esquivarlo y volver a la otra mansión vamos a irnos bueno esquivarlo por suerte no es muy rápido y lo podemos esquivar sin ningún tipo de problema mejor porque si no se me va a complicar y mucho no tenía que salir de la mansión bueno como verán el otro final era así como esto como les estaba diciendo no pasa nada muy especial no sé dónde puedo tendría que esconderme en algún lugar tal vez oh oh no sé qué podemos hacer bueno nos quedamos de este lado y le tiramos con algo no tenemos nada para usar ya sé que no podemos llegar a salir tenemos varias habitaciones para revisar pero bueno tardé en moverme por eso me atrapó no sé hacia dónde vamos a ir vamos una vez más eso será muy pequeño para huir no sé a qué se refería al agujero la puerta está rota no puedes entrar hay un gran hueco en el suelo parece que tienes que usar las otras escaleras para llegar al otro lado no podemos ir por este lugar ahí está ahí se empezó a mover solo puedes correr pero no puedes esconderte esquivar no esquivar bueno ahí tenemos otra opción y no hice ninguna por dudar me iba a poner a hablar justo bueno no importa vamos a hacerlo de vuelta ya sabemos a dónde tenemos que ir la verdad que no sé si qué poner vamos a poner esquivar y si no lo tenemos grabado de ahí mismo así que aparecerá otra cosa seitaro se ha ido no el piso se ha caído entonces se ha caído en la habitación de abajo vamos a ver cómo está cálculo yo que no se habrá hecho mucho no como dije no se hizo prácticamente nada un solo rasguño seitaro demonios eso duele seitaro estás bien solo espera voy a parar la sangre pero no tengo nada qué hago podría encontrar algo rin rin quita el hacha claro espera pero entonces no va a brotar un montón de sangre te he dicho quítala está bien seitaro seitaro levántate está bien intentaré detenerla demonios por qué esto tuvo que tienes que estar jodiéndome no no puedo dejar de una forma tan miserable seitaro no intentes levantarte acuéstate no me toques morir así de ninguna manera bueno se ve que bastante resistente porque andar con semejante hacha clavada y y seguir vivo como si nada fuera vamos a seguir al rastro seitaro qué estás haciendo un hacha en el pecho no no puedo aceptarlo seitaro aléjate tú tienes que encontrar un mapa salir de aquí incluso una idiota como tú puede hacerlo tú puedes regresa a casa entendido no sea ridículo ven aquí te ayudaré si no te apresuras la sangre te entra el pánico con tan solo ver una gota de sangre como si si quisiera tu experiencia médica olvídate de mí no no puedo hacer esto sola por favor déjame ayudarte seitaro todo estará bien Rin por una vez en tu vida escúchame no yo no quiero esto no te vayas no me dejes sola una chica tan estúpida quiero que vivas solo vive seitaro espera ahí vemos que seitaro se fue por el pantano otra de las víctimas de la de la maldición de la sirena la sirena rechoncha seitaro bueno cuando termine todo esto si lo podemos continuar vamos a usar la otra opción y ver que es lo que sucede debo encontrar un mapa tengo que salir de aquí pronto has obtenido el reloj de pulsera de seitaro bueno podemos llegar a grabarlo pero no sobre escribiendo la partida 6 ya que ahí tenemos la opción vamos a ir a la 9 y el mapa ya lo teníamos ¿qué es esta marca roja? sí arriba en el norte entonces la cosa roja es el este bueno si voy a la derecha desde la mansión no espera no sé en qué dirección está mirando la mansión tal vez haya algo en el estudio vamos a ver entonces en el estudio creo yo que sería donde está la biblioteca un libro no o puede ser la biblioteca del otro lugar no sé muy bien qué le dice estudio vamos a ir al otro lugar entonces y podríamos irnos utilizando la lancha como recordarán tenemos el botón y la llave de arranque pero todavía no lo podemos usar vamos a ver entonces el estudio si es lo que yo pienso que es el estudio ahí está era este entonces un libro abierto cómo comprobar tu dirección sostén el reloj en tu mano izquierda gira la manecilla de la hora en dirección al sol el punto entre las doces y la manecilla de la hora indica el sur hey ahora puedo usar ese mapa ya que tengo un reloj iré al pantano y lo intentaré vamos a ver entonces no le entendí nada o sea que si lo tengo que usar espero que lo use automáticamente porque no sé algo de las doce y que de ahí no sé qué y qué sé yo acá estamos en el pantano poner esto en dirección al sol la manecilla de la hora va aquí y el sur está entre las doces y la manecilla muy bien entonces la vieja mansión está hacia el sur y la marca en este mapa está en el este así que eso significa que hay algo a través del pantano me llevaría mucho tiempo atravesarlo hay algo más que pueda hacer sí usar la lancha vamos a ver si ahora sí has insertado el botón rojo ahora solo hay que arrancar el motor y podré ir al otro lado ahora sí se vino uno de los finales se ve el final valo porque se murieron todos menos rim vamos a ver este nuevo lugar vamos a sobreescribir en el archivo 9 lástima que no sabía antes el tema de calentar la habitación de Yuka si no podía haber sacado un final bueno pero no lo voy a empezar todo del principio una vez más así que vamos a ver este final y si puedo sacar el final salvando a Seitaro al cambiar la opción acá no sé para dónde ir qué tenemos que hacer me parece que no se puede ir hacia ningún lugar habrá que juntar algo del suelo por este lado no va por ahí volveríamos pero tampoco vuelve no hace nada no pasa nada las piedras no qué es lo que hay en el mapa a ver si podemos verlo hay una X hecha con marcador marrón qué es esta marca desde dónde estamos nosotros tendría que haber algo pero no sé cómo buscarlo si es en este lugar puede ser puede ser esta gran roca dónde está a ver dónde está el dibujo ese negro oscuro puede ser esto y la X puede ser por cualquiera de estos lugares o puede que no o puede que no sepa qué hacer que lo más lógico lo más probable como verán es lo que me está pasando me está pasando y ahora voy caminando y voy tocando el Enter en todos los lugares a ver si aparece algo si marca algo pero de momento nada de nada no sé qué es lo que tenemos que hacer y en esta gran roca no hay nada que es lo que podría servirme como punto de partida pero no hay nada algo oculto entre estos árboles así en este sector tampoco volver hacia atrás no podemos no sé entonces qué más podemos hacer ah del lado debajo de la piedra a ver por acá no sigo probando hasta que pase algo no tampoco porque en el mapa parecía como que mostraba una flechita hacia arriba pero aparentemente no tal vez es algo muy simple y no lo estoy notando puede ser eso también vamos a ver qué es lo que sucede si llego a encontrar algo mejor nada por aquí no veo la X en ningún lugar insistía con la roca esa gigante pero no pasa nada así que no sé qué hacer no sé no sé no sé tendría que ser algo de esto el tronco no vamos a fijarnos en todas las piedras pero no no pasa nada ahí está ahora sí el suelo de aquí es raro hace un sonido extraño cuando pisas en él excavar el suelo vamos a hacer eso entonces una reja parece que puedo bajar veo una escalera de cuerda está oscuro oh claro el encendedor ah teníamos un lugar secreto no sé a dónde conduce todo esto tanto frío me estoy congelando ya nos acercaremos al gran final a lo que es a lo que es la sirena tal vez vamos a ver qué sucede ahí no sé si escucharán ese ruido como que está cargando algo va a aparecer alguna imagen o algo ahí está era eso eh monstruo qué demonios esta es la sirena la de la leyenda tan asqueroso tengo que salir está mirando con los ojos blancos y turbios que todas estas son sirenas cuántas sirenas había bueno dijo que tenía que salir así que tendremos que irnos escuchamos ruidos no no se abre hey qué mierda por qué cómo se ha cerrado hay alguien ahí hey hay alguien cierto ábreme por favor ábreme hey déjame salir de aquí no no la van a dejar salir parece va a tomar carrera a la una a la dos a las tres no no se fue contra la puerta pensé que iba a hacer algo de eso y cuántos días han pasado he perdido completamente el hilo del tiempo tengo tanta hambre quiero comer bife con arroz quiero carne 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 se insistía con lo de carne se va a morfar a la sirena me parece le llegó la hora a la sirena vuelta y vuelta frita ahí apareció el viejo aún estás viva mi mi dios te te has comido la carne de la pobre sirena ahí va a aparecer otra imagen o algo comido la sil sirena carne se volvió completamente loca Rin ven conmigo te sacaré de aquí ¿por qué nadie te creerá tan demente como estás ahora te sientes identificada con esta historia se trata de una cierta monja ella era una hermosa chica de 17 se comió la carne de una sirena encontrada en su pueblo y se convirtió en inmortal luego de 800 años finalmente falleció pero su muerte no es completamente segura probablemente aún esté viviendo en otro lugar me pregunto ¿cómo las pagarás? sigue el juego sigue la historia comido la sirena la sirena su carne no voy a morir no morir no moriré bueno quedó completamente loca después de lo que vivió ese sería un final malo fin yaobikuni yaobikuni y bueno ya vimos uno de los finales vamos a elegir a ver cuánto tiempo llevamos 26 26 minutos así que vamos a elegir en otro en el otro video la otra opción y ver qué es lo que sucede espero que les haya gustado este gameplay les haya servido de guía o entretenido o lo que sea y bueno nos vemos en el próximo video hasta luego gente